Era de una vez un tren que era, que se llamaba Chuchu 2, estaba recorriendo por todos los paisajes. Y cuando de pronto sonó el tren, cuando de pronto sonó un tren, y otra vez tuvo otro sonido. El tren no paraba de conducir hasta se quedó sin agua. Entonces, estuvo listo para partir. Cuando el tren se quedó varios años y muchos años, hasta muchos años y hasta muchos años, cuando estuvo listo para partir. Entonces, cuando se dio cuenta de que ya estaba siguiendo resoplar por el agua y carbón. Fin. 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 ¡Gracias!